Bueno, pues a ver, os voy a contar lo que faltaba en lo que os presenté hace dos semanas, ¿vale? Ahora mismo os enseñé la parte de cifrados, la parte de los PKP, la parte del PMKID, la parte del PSK, bueno, la parte un poco más a bajo nivel, ¿vale? Pero como siempre, tenéis que tener en cuenta que el eslabón más débil siempre somos nosotros, somos las personas, al final somos unos cenutrios y cualquier cosa que veamos vamos a acabar pinchando, ¿vale? Y como, bueno, como ya sabéis, a mí el tema del botón gordo no me gusta, salvo si se conoce la base, ¿de acuerdo? Pues lo que os voy a mostrar ahora es, pues bueno, primero lo que es la base de todo, que es cómo crear un AP, ¿vale? Un access point. Y luego os enseñaré una herramienta, ¿vale? Que os va a ayudar, ¿vale? A través de esta misma base, de este mismo driver de servicio, que es el JAP, ¿vale? Nos va a levantar un portal cautivo, ¿vale? Al cual a través de configuraciones que podemos hacer, muy simples, levantar ese portal cautivo, incluso, bueno, pues podemos deautenticar a los clientes de la red buena, por lo cual, si solo hay esa red, vamos a tirar esa red, o mejor dicho, más que tirar esa red, vamos a echar a esos clientes de la red y se van a conectar a la red que ahora mismo se podrían conectar, que es la misma nuestra, pero con el otro, con el otro SSID, ¿acordaos que el SSID no es más que el nombre de la red, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crear primero un punto de acceso y posteriormente vamos a crear un phishing, ¿de acuerdo? Un access point con una página de phishing para que los usuarios incautos caigan y se les robe la corta señal, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ello, pues lo que decíamos, primero vamos a instalar y vamos a montar lo que es el, o sea, lo que pone aquí, ¿vale? El host app, bueno, pues venga, vamos a ello, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Vamos a ver qué dispositivo es el que vamos a poner en modo master, ¿vale? Diferenciamos el modo master de modo monitor, el modo monitor es el modo pronisco, el modo master es el que nos va a permitir que un dispositivo, de un dispositivo pueda ponerse en modo access point, ¿vale? Es decir, el ser el centralizador de la red, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues yo tengo mi tarjeta que es una, es un dongle de TP-Link, ¿vale? Una TL-WN722N, ¿vale? Es una tarjeta muy buena y muy barata, ¿de acuerdo? No sé si todavía seguirás el mercado, pero bueno, de estas yo tengo varias, precisamente porque permiten mucho juego, ¿vale? Con este, con todo el tema de la red de wifi, ¿vale? Pues venga, ¿qué vamos a necesitar? Pues primero, lo de siempre, instalar, ¿vale? En este caso, el host app, ¿vale? El host app de, pues nada, instalamos, ¿vale? Ya lo tenemos instalado, bueno, nos metería todos los paquetes que necesitáramos y directamente, pues empezaríamos ya a configurar, ¿vale? Primero vamos a montar lo que decimos, la infraestructura del, lo que es el access point, ¿vale? Pero posteriormente vamos a necesitarle meter también, evidentemente, bien, levantamos un punto de acceso, Pero no tiene la capacidad, por sí solo, de repartir las IPs a los distintos clientes, ¿vale? Eso va a ser trabajo de la parte del DHCP, ¿vale? El DHCP lo vamos a hacer con el DNS mask, ¿vale? El DNS mask nos permite jugar con la parte de DNS y con la parte de DHCP, Que es lo que a nosotros ahora mismo más nos va a hacer falta, ¿vale? Pues venga, vamos a poner primero en la configuración del access point, pues venga, vamos a ello Primero, pues nos vamos a la parte de host app de, host app de punto com, ¿de acuerdo? Aquí, podríamos, metemos, ¿vale? Lo que es el interfaz, que permite el modo maestro, el modo master, que es en este caso el vdlan 5, Que es mi tarjeta, la que se ha dicho, la TP-Link, ¿vale? Luego el driver a utilizar, habría que ver cuál es la vuestra, ¿vale? Y asignarle el driver que vamos a necesitar y que nos va a permitir ese modo master, ¿vale? El ssid, en este caso le he puesto policía 1, o le podríamos poner, ¿vale? Vamos a ver, porque he accedido sin mis privilegios, ¿vale? Tendríamos el ssid, el policía 2, en este caso, ¿vale? El modo G, el canal que queramos, el ACL, la que queramos, ¿de acuerdo? Ignorar los broadcasts, si queremos, el wpa, pues bueno, si quiero wpa 1, 2, 3, o 18.000, ¿vale? El que queramos, el wpa passphrase, mi clave 1, 2, 3, ¿vale? Esta es una clave compleja, como veis, el wpa, psk, o el tipo de gestión de, por lo que decíamos el otro vez, ¿vale? Si es psk, si es tkip, lo veremos luego, ¿vale? Ccmp para el wpa 2, ¿vale? O sea, la forma que tenemos, pues eso, de montar nuestra infraestructura a nivel de seguridad, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Una de dos, o bien montar nuestro punto de acceso y capturar los handsets también, que vengan nuestros usuarios, ¿vale? O bien, o bien directamente, bueno, montamos lo nuestro, repartimos y, bueno, vemos qué podemos hacer, ¿vale? Podríamos, claro, ya el tráfico pasaría por nosotros, a partir de ahí ya, pues lo que más o menos queramos, ¿de acuerdo? Pues venga, el wpa2, que es el que yo he puesto por defecto, y luego ya la parte que queremos que sea psk, tkip, pues tkip y ccmp, ¿vale? Para completar lo que es el wpa2, ¿de acuerdo? Pues venga, ya simplemente tendríamos la configuración del host apd. Por otro lado, tendríamos la parte de default, ¿vale? Y veríamos lo siguiente, que es decirle, ¿vale? En esta configuración le decimos exactamente cuál es el archivo de configuración, ¿de acuerdo? Que vamos a abrir cuando levantemos el host apd. Pues en este caso, vamos a levantar el anterior que hemos configurado, el etc.jostapd.com. Con esto, ya tenemos montada la carcasa del punto de acceso, ¿de acuerdo? Pues venga, ¿qué nos quedaría? Vale, pues ya podríamos levantar el host apd y tendríamos, pues veríamos, ¿vale? Si hacemos un restart, ¿de acuerdo? Ya podríamos ver, en este caso, bueno, pues el access point de policía, ¿de acuerdo? Que teníamos, ¿vale? En este caso, el policía 2. Vamos a ver, que ahora no lo tendría que refrescar, que era la anterior que tenía puesto, ¿vale? Y tendríamos el policía 2, ¿de acuerdo? ¿La clave cuál era? Pues mi clave, 1, 2, 3, creo que era. ¿Vale? Vamos a ver. Y ahí está asociado, ¿vale? Pero, ¿por qué está asociado? No solo porque está la parte del punto de acceso, sino porque ahora la que vamos a configurar, que es la de DNSmask, ¿vale? Pues para configurar el DNSmask, acordaros, DNSmask va a ser el que nos haga el DHCP. Es decir, nos va a hacer que todo el mundo que se conecte a nuestro punto de acceso, que en este caso es la TP-Link, le dé la IP, ¿vale? Yo me conecto, se conecta, le dice, hola, que estoy aquí, soy el cliente de no sé cuántos. ¿Me das la clave? Sí, yo te doy la clave. ¿Está bien? Sí, está bien. Pues ahora que te doy un IP. Y eso lo vamos a hacer con el DNSmask, ¿vale? Pues venga, DNSmask.com, ¿de acuerdo? Vamos a editarlo bien, que se vea, ¿vale? Tendríamos lo siguiente, simplemente el interfaz que queremos configurar, que es el VDLAM5, una vez más la TP-Link, la que permite el modo master, y el rango, ¿de acuerdo? Que queremos configurar como DHCP. En este caso el rango va a ser de la 2 a la 10, ¿por qué? Porque la 1 ya está acogida por nuestro, ¿vale? Por nuestro interfaz, ¿vale? Por nuestro access point, ¿vale? Por lo cual las siguientes, desde la 2 a la 10, van a ser asignadas a clientes de esa red, ¿vale? Y luego ya simplemente donde van a estar la parte de host, en el host.dnsmask. Vamos a ver qué hay ahí, ¿vale? Host.dnsmask.com, ¿vale? Y tendríamos, pues, nuestro, en este caso, nuestro dispositivo configurado de la red, ¿vale? De la access point. Por otro lado, ¿vale? Una vez veamos una configuración, ¿vale? Es decir, la configuración, vemos que cuando nos hemos conectado a Policía 2 y hemos metido la clave bien, lo que nos ha dado es, en el interfaz de nuestro ordenador, de mi portátil, en este caso, la 10.007 que está dentro de este rango de DHCP, ¿vale? Es decir, ya sabemos con esto lo que hemos conseguido que es ver, pues eso, cómo se configura un punto de acceso y directamente seamos, pues eso, capaces de repartir IPs a los dispositivos que se quieran conectar a ese punto de acceso, ¿vale? Por lo cual, ahí ya, ¿qué es? Pues yo, cualquier cliente que vaya a mi red, ¿vale? Yo soy el centralizador, ¿de acuerdo? Esto, directamente, podemos hacer una red abierta. En este caso, le he puesto cifrado, para que lo veáis. Pero puede ser una red abierta. No necesitáis nada más que una tarjeta de esta Wi-Fi, ¿vale? No necesitaréis botón gordo. Simplemente, con estas pocas líneas de configuración, tenéis montada vuestro punto de acceso, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es lo que os decía, ¿vale? Es, bien, tenemos nuestro punto de acceso montado. Pues genial. Y ahora lo que vamos a hacer ya es, pues, montar un punto de acceso que nos levante a su vez una funcionalidad. Y esa funcionalidad va a ser un portal cautivo que nos pida un usuario password simulando algo. O veremos que Wi-Fi Xer nos permite incluso montar autenticaciones que nos meta payloads para que cuando el usuario se descargue algo ya le metas un regalito, ¿vale? Pero bueno, simplemente os voy a nombrar esta herramienta, os voy a enseñar un poco el cómo funciona y ya, pues, que tengáis vuestra base para poder utilizarla, ¿vale? Pues venga, para ello lo que voy a hacer es simplemente ver mi máquina virtual, ¿vale? Tengo aquí una máquina virtual, ¿vale? No suelo utilizar ninguna, pero bueno, para esto sí que he utilizado una Kali, ¿vale? Y simplemente quiero que... vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Entonces, vamos a utilizar lo que decíamos una vez más, nuestro Wi-Fi, ¿vale? Nuestra tarjeta Wi-Fi, la voy a conectar, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer ya es... Bueno, vamos a meter la tarjeta dentro de nuestra distribución, nuestra máquina virtual en este caso, ¿de acuerdo? Y, bueno, aquí tendríamos la 10.0.2.15, es la que nos asigna por defecto, y la WLAN 0, ¿vale? Que es la red Wi-Fi que vamos a utilizar. Pues venga, a ver, el Wi-Fi Fisher se puede instalar o bien del propio GitHub, ¿vale? Es decir, algo tan fácil como, pues, eso, el git clone, ¿vale? Wi-Fi Fisher, nos lo clonaría. O en distribuciones como la Kali, pues, apt-get install, Wi-Fi Fisher, ¿vale? Evidentemente, no hay root, ¿vale? Pero, ¿vale? Nos instalaría Wi-Fi Fisher, ¿vale? A ver, Wi-Fi Fisher trae un bug, ¿vale? Que, bueno, simplemente cuando lo veáis, tendríais que ir al repo, al GitHub, bueno, no, a los fixes, perdón, del Wi-Fi Fisher, y ver cuál es el fix que hay que configurar, ¿vale? Pero, bueno, eso, si tenéis dudas, me lo decís, si yo os digo el fix, y qué es lo que hay que modificar, y en qué archivo hay que modificar, ¿vale? Vale, simplemente, ya tendríamos nuestro Wi-Fi Fisher, vamos a lanzarlo, ¿vale? Lo que decimos, esto lo que nos va a permitir es lo siguiente, nos va a levantar un punto de acceso, podríamos tener incluso dos tarjetas inalámbricas, también nos gestionaría, ¿para qué? Para que dos, una, lo que va a hacer es de autenticar usuarios, y por otra nos va a levantar el punto de acceso, ¿vale? En este caso, solo voy a utilizar una, ¿de acuerdo? También nos podría valer para hacer un bridge en internet y tener nuestra red, no solo con nuestra tarjeta de red, sino, pues, nuestro punto de acceso, sino también salir a internet, es decir, que todo el tráfico que vaya desde un lado, nos lo saque también por ese punto de red, ¿de acuerdo? Que, evidentemente, también se podía hacer con el host APD, a través de IP tables, con bridges y demás. Es bastante simple, ¿vale? Pero, bueno, eso ya es a nivel de red. Venga, entonces, tendríamos el Wi-Fi Set, ¿vale? Lo lanzamos. Vamos a ver qué tenemos, ¿vale? Nos levanta ya para el WLAN 0. Bien, pues el interfaz que nos levanta es lo siguiente, ¿vale? Vemos ya que lo que va haciendo es lo de siempre, ¿vale? Se pone en modo monitor y nos va diciendo las redes, las redes que va viendo este dispositivo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos todas las redes de mis maravillosos vecinos, ¿vale? Vamos a buscar la mía, ¿de acuerdo? Vamos a ser buenos y vamos a buscar una red cualquiera, ¿de acuerdo? Pues tengo una red de prueba que está aquí, ¿vale? Aquí es de mis perritos y simplemente que lo tengáis, ¿vale? Las seleccionamos y ¿qué es lo que va a hacer directamente? Pues ya nos va a sacar posibles escenarios, es decir, posibles muestras, plantillas, ¿de acuerdo? Plantillas que podemos utilizar. En este caso, pues eso, una subida de un firmware, ¿vale? Va a simular que te pide una subida de un firmware, entonces lo que te va a pedir es un archivo y el payload se lo va a meter y entonces ya le puedes dar un regalo al usuario. En este caso, el logout login page, que es la más simple, que es la que vamos a utilizar ahora, va a simular una pantalla de autenticación, ¿de acuerdo? Luego, el network manager connect que te va a pedir, pues un error, ¿vale? Y lo que te va a pedir es, bueno, la clave. Entonces te vas a coger el presuppet key y lo puedes, pues eso, y atacarlo como lo atacamos otra vez con hashcat y tendríamos reventado la clave, ¿vale? Y por último, el browser plugin update, ¿de acuerdo? Igual, ¿vale? No va a simular la subida de una actualización de un plugin, ¿vale? En este caso voy a utilizar la de el loadout, ¿de acuerdo? Venga, levanto el loadout, ya me está diciendo que levanta en el puerto del 8080, en el puerto 443, distintos elementos, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer directamente ya es, bueno, pues vamos a buscar esa red, ¿vale? Va a ser una red sin ningún tipo de cifrado, ¿vale? Pero que sí que va a tener suplantada el nombre de la otra red, ¿vale? Te brinda wifi con cifrado y sin cifrado. Pues venga, vamos a ver sin cifrado. Intentamos conectar, ¿vale? Aquí ya, ¿lo veis? Ya dice que la víctima, ¿vale? Se ha conectado a ese IDX, ya le ha asignado una IP, ¿de acuerdo? Es decir, si nos vamos a mi dispositivo, a mi portátil, ¿vale? IDX, confirm-A, veremos que es la 10.0088, que es la misma que tenemos aquí. Y ya simplemente lo que nos va a quedar es, bueno, pues yo voy a levantar, yo me voy a ir a una página cualquiera, pues al mundo, ¿vale? A la publicidad para el mundo. Pues directamente ya nos va a empezar a levantar, ¿vale? Lo que era lo que decíamos, de portal cautivo. En este caso, ¿vale? Estás conectado al internet gratis que metes lo típico, una pantalla de Facebook, ¿vale? Esta es muy cutre y la de por defecto. Tú la puedes configurar. Ahora os digo dónde se configura, ¿vale? Estas páginas. Vale, hola, policía.com y mi carro me lo robaron, ¿vale? Entonces, bueno, hola, un error. Pero bueno, un error a ojos del cliente, pero ya tendríamos, ¿de acuerdo? El email y la contraseña de su usuario, ¿vale? Imaginaos que esto, hacemos un phishing de un portal cautivo de cualquier cosa. De recording, de cualquier cosa, ¿vale? Lo que se ocurra. Entonces, vamos a poder capturar esas contraseñas porque el usuario va a creer que está en el portal cautivo real. Y no es así, ¿vale? Y aquí tendríamos el resultado, ¿de acuerdo? Vale. Pues ahí lo tenemos. Algo tan simple como esto, ¿vale? Tendríamos levantado nuestro punto de acceso, un servidor por debajo que también está configurado para levantar nuestra página web. En este caso, nuestro portal cautivo falso, o sea, lo que es el Evil Twin y directamente los clientes que se conectarían, ¿vale? Y le robaríamos la contraseña haciéndole pensar que está en esa página. Pero no es así. Vale, y lo que decimos. Aquí fijaros en el WFSHR Password y el WFSHR Email, ¿vale? Eso son unas páginas, ¿vale? Unos, perdona, unos tags que van dentro de las páginas y que son las que entiende el Wi-Fi Fixer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la página de la Outlogin, que por defecto cuando instalas de paquetería de la Kali, te viene aquí en el Outlogin, es decir, en barra USR, LIV, Python 3, Dispackages, WFSHR, Data Fishing Pages, Outlogin, ¿vale? Ahí ya tendríamos el propio HTML, ¿vale? Dentro del HTML, pues el index. Y lo que decíamos, buscamos, por ejemplo, esta cadena de aquí, ¿vale? Y la tendríamos ahí, es decir, el input type del email, ¿vale? Y el input type del password son los que el Wi-Fi Fixer se va a ir a estas carpetas, va a buscar el HTML que levanta y cuando él detecte esas tags, se va a comer lo que haya en ese contenido. Y es el que nos ha dibujado en ese sitio, ¿de acuerdo? Es decir, al final esto es un HTML, o sea, es algo muy simple de modificar, ¿vale? Habría que meter, evidentemente, los distintos scripts que trae y demás, pero luego ya es pintar todo el contenido que vais viendo aquí, ¿vale? Es decir, simplemente eso y los tags que os he comentado, que es lo que entiende el Wi-Fi Fixer, ¿de acuerdo? Lo que decíamos, el email y el password, ¿vale? Pues, a ver, estos son phishings muy simples, ¿vale? Hay una evolución que, bueno, una evolución, a ver, yo hace ya un año y pico ya monté estos temas para un trabajo que tuve y tal, que es la parte del Evil Engines 2, que es la parte de phishing, que se llaman 2.0, ¿vale? Porque es para la parte más de... de... de la parte del doble factor de autenticación, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una configuración más compleja, porque entra en algún factor más, pero, pero bueno, yo con esto simplemente creo, quiero y creo que os dejo claro un poco la evolución, cómo se crea un punto de acceso y cómo estaría la parte de IP y cómo desde esa base evoluciona a este tipo de herramientas, que es el Wi-Fi Fixer, ¿vale? Y posteriormente el Evil Engines 2, que es el que nos haría un poco más esa evolución, ¿de acuerdo? Si necesitáis información de la parte de Evil Engines 2, pedírmela, ¿vale? Y os hago una pequeña demostración de cómo se configuraría y os hago un pequeño vídeo como este, ¿de acuerdo? Pues bueno, una vez más, bueno, soy Javier Espejo y encantado de haber colaborado con vosotros y si necesitáis cualquier cosa me buscáis por Twitter o por LinkedIn, que ahí estaré. Venga, muchas gracias. Un saludo. Gracias.